¿Qué pensarían ustedes si les dijera que durante 10 años no tendrían que pagar energía eléctrica? Para mí sería algo estupendo, algo fabuloso, porque al final nosotros somos de pocos recursos, ¿verdad? Y somos los que a veces pagamos más de lo que gastamos y nos ayudaría mucho en la economía para nuestra canasta básica, como para los estudios de nuestros hijos. ¿Y usted? Igual también pensaría que sería un buen plan, ideal para muchas madres que son solteras, viudas, les ayudaría bastante. ¿Eso les ayudaría para mejorar su canasta básica o para mejor ropa para sus hijos, para el consumo? Sinceramente sí, porque al final, si se da cuenta, la mayoría consumimos y comiéramos carne, sería pollo, que es lo más barato. De aquí, de vez en cuando, algún churrasco o algo así. En cambio, ahí sería algo que nutriría bastante a nuestros hijos si lo lográramos juntar para mantener nuestra canasta básica, a llegar a fin de mes cada vez, cosa que a veces nos cuesta, ¿verdad? ¿Y ustedes saben por qué sí se puede esto? Porque hay gente que en verdad quiere apoyarnos, que en verdad quiere hacer algo por nuestro país, que al final es un desarrollo para todos, ¿verdad? Es correcto, pero a la vez también es que ese dinero con el que se les pagaría a todos los guatemaltecos, ni un guatemalteco en su vivienda va a pagar energía eléctrica por 10 años con nosotros, porque ese dinero es de ustedes. Lo único que estaríamos haciendo es devolvérselos a ustedes del IVA que pagan todos los guatemaltecos, parejo y cero corrupción. Quitándole el dinero al gobierno, cerrando hoy instituciones que son corruptas y plazas fantasmas, de esta manera se lo estaríamos devolviendo a los guatemaltecos para una mejor calidad de vida, una economía de consumo, donde todos puedan tener más, cero corrupción, parejo para todos y transparente. Esa es la forma de que sí se pueden hacer las cosas en Guatemala y es la forma correcta de hacerlo, porque entre menos dinero tiene el gobierno, menos se lo pueden robar. Gracias, gracias por las palabras, porque la verdad nos alienta bastante a poder volver a confiar en alguien, verdad, que sí hay esperanzas para nuestros niños, para nuestro país y más que todo para nuestro bolsillo y la canasta básica. Juntos, como una gran familia, podremos hacer de Guatemala una gran nación. Mi nombre es Roberto Arzú García Granados y para todo lo que les dije, yo les respondo a Guatemala. ¡Gracias!